hola muy buenas compañeros y compañeros de youtube un día más con un nuevo tutorial hoy comenzamos una nueva sección que va a ser dedicada a covers de clásicos de Bobby del rock hoy vamos a empezar con un tema del orbital yesterday una adaptación de edgar cruz una transcripción de edgar cruz he encontrado por internet que la podéis buscar para para seguir la partitura y si queréis que os diga yo cómo la he hecho la canción pues ya me lo decís por por el canal y yo haré otro vídeo explicando cómo la he hecho vamos a hacer una frase de covers en con finger picking haciendo bajos melodía y acompañamiento vale espero que os guste y ¡Gracias! 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 Muy bien, pues eso es todo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que estos vídeos lo hacemos para que os divirtasis tocando o viendo como tocamos. Espero que os divirtéis. Espero que os invito a que todos se sintáis de placer. que os suscribíais a mi canal gracias por los comentarios como hacéis y hasta siempre, un saludo